I got some dirty shit to pick up at the drag team I got a tiny bitch to pick up, I call her Selena Sidey hop up in the whip, but I ain't ever seen it Sidey love the way I whip it in the two-seater Hey, que pedo mi gente, como estamos el día de hoy Pues el día de hoy estamos aquí una vez más Con The Vuelta en el canal Con un video muy, muy, muy esperado Que hace mucho, pero mucho tiempo La gente me pasa pidiendo que que chingas pasó Con el sorteo En fin, el día de hoy les traigo el dolor Así que los resultados del sorteo Por fin, finalmente Lo siento, pido disculpas Por no tener el tiempo suficiente Por ser una persona trabajadora, compañera Por no tener tanto tiempo Discúlpame por no Por hacer eso, ¿no? Pero ahora les traigo el video Como se dan cuenta, yo subo gameplays Pero ni siquiera he tenido tiempo para grabar gameplays Los gameplays que he subido Son sacados de streamings Que hago jugando con ustedes Pero la gente no se da cuenta de eso Así que ni pedo O sea, el día de hoy vamos a ver los resultados del... O sea, el torneo, el torneo El torneo El sorteo se terminó la semana pasada Creo Si no es mal Recuerdo Se terminó el miércoles pasado Así que vamos a ver Damos página aquí Aquí le damos a... Aquí Que nos cargue rápido la página Uy, que rápido Con eso ya lo hay aquí Es de competición Terminada en esto Al menos para ver la gente que ha ganado ¿Qué carga? Eh... Cuarenta y un personas participaron O sea, terminó hace seis días O sea, la semana pasada terminó Eh... Cuarenta y un personas participaron De todo el canal O sea, de toda la gente que... Según el canal Solamente cuarenta y un personas participaron Y probablemente... Suerte a los que ganaron ¿No? A ver quién me ganó No voy a ver ¿Cómo veo esto? ¿Cómo veo? Aquí Abriamos la página Que cargue, que cargue, que cargue Que cargue, que cargue... Veinte minutos después Quiero los ganadores, perro Ganadores No sé qué pasó ahí ¿Qué hay aquí? Ah Ahí está Ah, no Estúpido Bueno Ahí está, ahí está, ahí está Creo que voy a... Voy a... Voy a esconder la información De aquí De nuestros compañeros Para que no... Les pase nada Así que son los ganadores Se llama... El ganador Se llama... José Valdomero Y... Diego Arechiga Estas dos personas Son los ganadores Del sorteo Yo me pondré en contacto Con ellos Pues para... Para preguntarles Que para qué tipo De juzgán sola Quieren Las tarjetas Y yo con mucho gusto Se las daré O bueno Le mandaré el código De... Con la tarjeta ¿No? Así que Aquí está el resultado Compañeros Lo siento Por tardar mucho Para traer este video Pero pues No tenía tiempo Que quieras que haga En fin Espero que les haya gustado Tal vez No sé cuándo Pero tal vez Muy más 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 en el futuro Decía yo Hacer otro sorteo Por ahora No Pero tal vez Por más Más en el futuro Decía Traer otro Sorteo Así que Pues Manténganse atentos En el canal Desen sus vueltas Cuando quieran Aquí yo los espero Gracias por la gente Que se ha suscrito Últimamente Los agradezco mucho Y pues sinceramente Todo corazón Me hacen Me hacen Pero muy 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 feliz En fin Espero que les haya gustado De like Comparte con tus amigos Bueno no compartas este video Porque pues No hay que compartir Pero Lo siento a la gente Que no ganó Y felicito a la gente Que ganó Gracias por participar En el sorteo Gracias por apoyar En el canal Y ahora sí De like Suscríbete Para más contenido De play Uno O otro juego Que yo suba O tal vez Para otro sorteo En el futuro Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Adiós Adiós